Aleluya, 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 Gloria, Gloria, Gloria a Dios Alabado sea el Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pibs Santo, Amén Amén, todos digan Amén Señor Jesús, Gloria a Dios, Aleluya Saludos a todos presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, Amén Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día lunes 12 de noviembre Noviembre, no, siempre me equivoco con noviembre, van a orar para que no digan noviembre ya Y para que lleguemos a noviembre de junio del 2023, Amén Estamos oyentes en la sede nacional de la iglesia Pentecostal La cosecha en Chosica del Norte, paraero Morante, distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque En el Perú, Sudamérica, Amén Gloria Señor, aquí Nos escuchan en todo el mundo a través de la página web, Amén Somos del Perú, oyentes, que nos ven en el extranjero, que nos están mirando y nos están escuchando Porque en el extranjero llegamos por dos medios de comunicación Esta cámara llega hasta todo el mundo www.ipelacosecha.pe, Amén También cadena radiovisión, la radio también llega a todo el mundo www.ipelacosecha.pe, Amén Eso nos escuchan en todo el mundo, por eso que yo anuncio Perú, Sudamérica Para que nos escuchan en los lugares que no somos muy conocidos Sabemos, sepan que estamos en el Perú y en Sudamérica, Amén Se habla claro, hay que hablar claro ya Y preciso, directo Ayer escuché la campaña en Chota Aniversario, la iglesia se apena de botar a cosecha en Chota, pero cuando, no decían la fecha Yo les dije que digan, estamos saliendo en vivo y en directo desde Chota Hoy día, domingo 11 de junio Si, dijeron, estamos saliendo directamente desde Chota, pero no dijeron cuando Eso puede quedar grabado Y de aquí a un mes lo pueden volver a pasar, estamos saliendo directamente, pero no dijo la fecha La fecha es la clave Aleluya La fecha es la clave Hoy día, domingo 11, ya están, si están en vivo Pero si salimos directamente, eso puede estar grabado, puede ser una grabación Y eso no se cree O si así se cree, pero no crea que está saliendo en ese momento en vivo y directo Sino que hay una posibilidad que fue en otro día Pero cuando dice la fecha, ahí se está sabiendo que es ¿Está escuchando? Aprenda a ser cristiano vivo, despierto, directo ¿Ya? Yo siempre les digo a los hermanos Cuando tome testimonio, digan la fecha El día, la fecha, el lugar preciso Yo voy a ir escuchando por radio Cuenta, en mi lado que acabo de subir La iglesia apena de votar a cosecha Acá no dicen cuando Aleluya Y a veces yo dudo ¿Este es una grabación o está directamente? Porque yo quiero saber si está directamente De la misma lugar donde está hablando O es una grabación Y a veces me dicen Parece que es grabación Porque no dice la fecha Después ya por allá Ya escucho que la fecha No está directamente Y se apagó la radio Entonces se fue la luz Y después más allá Nuevamente aparece Y ahora esto ¿Dónde es? ¿De los estudios de radiovisión O es de la iglesia? A ver vamos a escuchar Y si era de la iglesia Porque el mismo que yo había dejado predicando Pero no decía la fecha ¿Quién vive? Aleluya Imita la fe del pastor La Biblia dice No seas como el burro Como el caballo sin entendimiento Imita la fe del pastor Y respeta al pastor ¿Ya? Aleluya Y no te pongas tú como pastor Porque algunos se ponen con pastor Se ponen a conversar con los hermanos Y les da opiniones Y usted no es el pastor Y esa opinión que te da Te puede engañar Por la conversión del hermano Todas las opiniones que le habían dado Que todos le habían mentido Eso del joyeto había recibido Su esposa le decía Hay que decirle al pastor No, es un sueño Es un sueño que ha tenido el hermano Una experiencia O sea, está creyendo Le está creyendo ¿Quién vive? No respeta al pastor Se llama no respetar al pastor No sujetarse al pastor El pastor habla cualquier cosa extraña Hable con el pastor Para eso Dios ha puesto al pastor Si no, entonces ¿para qué? Lo hubiera puesto a usted Aleluya Todos seríamos pastores Yo su nombre Y aquí hay personas Que vienen primera vez Y son más respetuosos Que un miembro Aquí hay un visitante Que hoy día me ha contado Gloria Señor Que el diablo está utilizando A hermanas jóvenes Para pedir cosas Hay una de San Mangay Voy a hablar acá Esta de San Mangay Se llama Claudina Ramos Flores No, este es de Olmos De Olmos El hermano que no es miembro Se le acerca a esta persona Miembra de la iglesia Y es colaboradora Aleluya A decirle amigo Está bonito tu reglamento Yo no tengo reglamento Cuando vais a Chiclayo Cómprame un reglamento Y no sé qué más le pidió Quien vive Cómprame un reglamento Algo más le pidió Y no le paga hasta ahora Grabosa Y de paso No es que esté Buscando reglamento Posiblemente Si no está buscando Fornicación Está buscando pecado Son personas Que se le acercan A cualquier persona Que no conocen Gracias a Dios Que el hermano Es temeroso de ellos Y él escucha la radio Él le reglamento Y no es miembro Y se porta mejor Que un miembro Hay miembros acá Que saben lo que está pasando Y no avisan al pastor Esta persona No es miembro Y vive lejos Por allá por Olmos Y respeta al pastor Respeta al pastor Incluso Le ha dicho A la miembra El pastor Ha dicho Que no hay que confiarse En el hombre Ya yo no le conozco a usted Porque no le conoce Aleluya Y la miembra Aleluya Gloria a Dios De la iglesia En vez de gozar La cosecha Que si le conoce Se llama Claudina Ramos Flores Es una persona Grabosa Esa no puede ser Miembra de esta iglesia De esta iglesia No puede ser miembra Ahora el Señor Le llevó el reglamento Pues no se lo ha pagado No se lo ha pagado Aleluya Imagínense Grabosa No le ha pagado Dice Y está diciendo La verdad Después una de San Mangay También Esa no la conoce Y le Habla por Facebook Que su mamá Está enferma Y que quieren Que le preste 150 soles Y él le dice No ha escuchado Al pastor Que no se debe Prestar dinero Aleluya Bueno Me prestas O no me prestas Dime si o no Así lo ha dicho Soberbia encima No se como se llama Pero es de San Mangay Ya le mandé A quitar Su Su carnet Esa no puede ser Miembra Gloria al Señor Aleluya El miembro No hace eso La miembra No hace eso Dios no nos llamaba A inundicia Sino a santificación Vamos a orar Todos somos Para Dios Ya no voy a hablar mucho Comienza a decir Gloria 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 a Dios Glorioso Dios Y para Celestial Te damos gracias En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Para nuestro Para Celestial Dios de los cielos Y la tierra Te damos gracias En el nombre de Jesús Bendice Bendice Señor Santifica Santifica Mi Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria Gloria a Dios Perdona Señor Mis pecados Mis ofensas Límpiame Lávame Purifícame Cuerpo Alma y Espíritu Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Gracias te damos Gracias mi Dios Bendice el culto de doctrina El día de hoy Hoy día lunes 12 de Gloria al Señor Junio de 2023 Bendice a todos Señor El hogar La familia Saca el trabajo Saca la cizaña Señor Saca Señor La paja Saca Señor La cizaña De la iglesia Pentecostal La cosecha Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Bendice Bendice El lugar cristiano Bendice Señor Su trabajo Su negocio Su chacra Que no les falte Alimento En el nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Amén Y amén Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su amor Aleluya Aleluya Gracias por su amor Aleluya Gracias por su amor Amén Tomen asiento Siéntese los hermanos Y hermanas Gloria a Señor Continuando con la reunión Invitamos al coro De jóvenes hermanos Que va a traer especiales Para nuestro Dios Que hizo los cielos Y la tierra Amén Pasen las semanas Mientras tanto Quedamos alabando Al Señor Amén Mira lo que hizo Mi Señor Mira lo que hizo Mi Señor El cielo y la tierra Los mares Mira lo que hizo Mi Señor Mira lo que hizo Mi Señor Mira lo que hizo Mi Señor Él me salvó Y el enemigo Ya vencido está Y el enemigo Ya vencido está Jesús lo venció Y el enemigo Ya vencido está Y el enemigo Escucha Escucha enemigo Vencido está Jesús Venció En la cruz Y el enemigo Ya vencido está Amén Ya tenemos La cruz Una cruz La cruz